...estrictamente futbolística y de folclore del fútbol, porque la gente de institutos tiene derecho a sentirse mal porque Derti se juega en talleres, pero que no lo exteriorice de otra forma. No, no creo, no creo de ninguna manera, siempre creo que son cuestiones que tocan al sentimiento de la gente, ¿no? Y el derecho que tiene la gente de sentirse mal o bien por el curso de la historia de sus ídolos y de sus jugadores más queridos, en este caso Derti y Sheck, que es un nivel indiscutible durante mucho tiempo en Alta Coro, y que ahora lo es de talleres. De todas formas, por eso hablábamos recién que bien le vendría al fútbol, que sacaran buenos resultados los dos equipos este fin de semana. Talleres cuando visite Huracán en Corrientes e Instituto cuando reciba de local mañana gimnasio Tiro de Salta, que en el primer partido perdió 2 a 0 frente a San Martín de San Juan, en el conjunto salteño que dirige Eduardo Ansarada. Creo que ya estamos muy próximos al comienzo del partido.